Quiero leer lo siguiente. Ya, a ver muchachos, necesito que nos escuchemos, por favor. Ataque a carabinera. Diputados abogan por un estado de excepción nacional. ¿Qué más? El gobernador Orrego también pedía un estado de excepción y entregarle más, comprar armas para carabineros, decía. ¿Qué más tiene Euge? Sepan los delincuentes. Sepan los delincuentes que los vamos a perseguir. El mismo de los perros rabiosos. Presidente Boric por ataque a carabinera en Pedro y Reserda. Los delincuentes con esta quedaron. Están asustadísimos con esta. Carabinero de Franco frustra a balazos por tonazo en Peñalolín y abate a uno de los delincuentes. Ya. Póngame atrás, Euge, la placa roja, por favor, porque nos metemos en proceso constituyente, nos metemos en modo texto, ¿qué es lo que decía la constitución que nos rige? ¿Qué es lo que dice la nueva constitución? A ver, quiero bajar por acá. Ignacio. Sí, es que yo no puedo no hacer una salvedad respecto a lo... Ahí está, perdón, perdón, perdón. Placito constitucional, inconstitucionalidad de movimientos violentos, delincuencia y terrorismo. Sí. Sol, ¿qué... No puedo hacer una salvedad a lo que vimos anteriormente. Porque para declarar un estado de excepción constitucional, a raíz de lo que hemos visto en la última hora, en los últimos días en el país... De emergencia. Hace falta valentía, hace falta coraje político. El presidente es cierto, es una persona que ha cometido errores, pero es la primera autoridad de nuestro país. Y lo que nosotros tenemos que hacer es exigirle que se preocupe de las cosas que realmente hoy día afectan al país. Nadie se quiere meter en su vida privada, a nosotros y al frente también lo han dicho. Ni la izquierda ni la derecha, yo creo que solo a algunas personas les interesa lo que les haga durante la noche o a las 9 de la mañana, parece. Pero ojalá que si entre las 9 de la mañana y las 10 de la noche, no sé a qué hora se acuesta, se preocupara hoy día de la ola de criminalidad que estamos viendo, se convenciera, tuviera la valentía de tomar decisiones urgentes. No podemos seguir esperando, ni en Santiago, ni en Antofagasta, ni en la región del Maule, que esto se siga desbordando. Una granada en pleno centro de la ciudad no es un tema común y normal. Yo, Ignacio, la ministra del Interior dice que esto había sucedido otras veces. Yo la verdad es que en mi vida, pónganme por favor las declaraciones de la ministra Carolina Toda, yo no tengo recuerdo, y por favor aquí les pido si alguien se acuerda o no, yo no tengo recuerdo que en un control de detención en pleno centro de Santiago, le tiran una granada a un carabinero. Toda dice que no es primera vez que funcionarios policiales reciben una granada. No queremos que se haga habitual, por cierto. No, me imagino. A ver, Franco, sobre lo que está sucediendo y un poco lo que está en el texto. Mira, la violencia ya se apoderó en Chile, lamentablemente, y hay cosas que a mí me llaman la atención de que no hemos discutido antes. En la actual constitución dice libertad de culto, y en la propuesta también lo avalo, yo valoro la libertad de culto. Pero me han quemado iglesias, capillas, templos, no desde ahora, de hace rato, y nadie ha hecho nada. Y por lo tanto, si me dicen que eso es libertad de culto, para mí eso es Kukus Klan y es terrorismo. Aquí se está validando un sistema de violencia que no es violencia, para mí es terrorismo. 100 molotovs en un liceo emblemático, 100, supongo que está correcta esa información. 100, en varios, de hecho. Para mí eso es terrorismo. Eso se llama terrorismo urbano. Tenemos que hablar muy bien, como usted bien decía, que aquí no hay una ley de inteligencia. ¿Sabe por qué? Porque no hay liderazgo. Usted tiene la ANI, tiene la IPOLCAT, tiene la dirección de inteligencia del ejército, y hay gente que sabe mucho de inteligencia, y no lo están haciendo. No están ganando, pero por camotera. Mira, yo quiero que se apruebe la nueva constitución porque habla de la violencia, habla terrorismo versus la antigua no. Ojalá que así sea. Y invito a la gente del PSG que así sea. Pero ¿sabes qué? Ustedes saben muy bien que hay textos que son textos muertos. Si no eres capaz de cuidar y decir que me quemaste una capilla, una iglesia, un templo, que es terrorismo, ¿sabes que estamos perdidos? A ver, dame un poquito. Solo un puntito. No, mira, es que... Un puntito. Sí, no, aquí lo que pasa es que... A mí realmente me molesta cómo esta lágrima de cocodrilo de los políticos... ...tradicionales... Lágrima de cocodrilo. Sí, mira, los partidos políticos tradicionales acá en Chile parecen más bien empresas de seguridad que lucran con el dolor y con el riesgo en el que se encuentra la gente. O sea, te ofrecen fórmulas mágicas que históricamente e internacionalmente han fracasado. Yo creo que... Horrego, el gobernador, se matricula ahora como, no sé, se inicia la temporada de las frases grandilocuentes para presentar candidaturas presidenciales, no sé, porque es absurdo creer que el problema de la seguridad se va a resolver con un estado de decepción. Sí, pero el problema es que nadie se pregunta de dónde viene esa granada. Entonces, lo único... Porque aquí el problema históricamente está probado que el crimen organizado ¿de dónde obtiene las armas? ¿De dónde obtiene la capacidad logística para controlar territorio? Ya, pero usted... De su actuación en connivencia con poder del Estado, en particular con las policías. Pero, pero, pero... Pero vamos, pero vamos... Pero vamos al texto. Gonzalo. Que, bueno, me lo van a preguntar porque si no... Sí, sí, sí. Pero si es verdad, es verdad o no es verdad. Anda México, anda México. Ya, pero muchachos... ¡Está en Chile! Le han declarado una guerra al narcotráfico en México, en Colombia. ¿Y qué ha pasado? Mueren decenas de miles de civiles inocentes. Da uno, da uno, da uno, pero no me lleve... Pero, da uno, pero vengamos a Chile y vengamos al texto y es la figura del terrorismo del nuevo texto versus el texto anterior. Sí, eso es parte de la idea tremendamente preocupante porque tenemos a señores como Franco Parisi que pueden declarar terrorismo por lo que ocurre en los liceos y pueden, a través de eso, establecer un estado de emergencia en la región metropolitana, un estado de excepción en la región metropolitana, una excepción de la región metropolitana. Y el problema es que como no les interesa ver que el crimen organizado está vinculado y tiene que estar vinculado íntimamente a instituciones policiales para existir y para desarrollarse, como a esa parte no les interesa, lo que se dedican es a hacer medidas populistas, medidas que fomentan el gatillo fácil como la Nain Retamal y quién paga las consecuencias de esa legislación acelerada y gruta que hacen los partidos tradicionales, las familias de sectores populares como la familia de Aventura, de Aritz Atisado y tanto otro que han sido asesinados siendo inocentes. Yo quiero solamente dos segundos y pedirle disculpas a las fuerzas de autoridades de seguridad pública, a Carabineros, a la Policía de Investigación, a la Gendarmería, a la pura demagogia, por las palabras de Don Don Toro, no representa el pensamiento de la mayoría de la gente de la gente. Incluye a la gente que no le presenta y lo aceptamos y sabemos que está diciendo que es una pura demagogia, que no le interesa el dolor de Dado. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Lo que dice... Muteame a Dauno, muteame a Pancho, por favor, te siento avanzar. Espérate, dos segundos. Uh, Utiere me dice dos segundos, dos segundos. No, pero espérate, yo venía a la parada. Ah, ya, vaya, ya. Yo, de verdad, yo lo escucho a Dauno, además, sin ninguna propuesta de algo distinto, porque si nos trajera alguna receta para solucionar el problema. Bueno, si me he escuchado Pero me voy a decir si me escucha, porque yo te escuché atentamente, Dauno. Sí, no, sí, pero es que sí. Te escuché atentamente, por favor. Te escuché atentamente. Dauno, mira. Ya, ya, Dauno, espérate un poquito. Mira, yo creo que hay que, de verdad, Dauno, calmarse un poco. De verdad, a mí me impacta lo que tú acabas de decir. Primero, el Instituto Nacional de Derecho Humano. Instituto Nacional de Derecho Humano. El mismo que critican en todas partes. Le entregó el día viernes al presidente de la República, al presidente del Senado y al Congreso Nacional y al Poder Judicial y al Ministerio Público un informe sobre el terrorismo a la Araucanía. ¿Cuál es el principal de los derechos, uno de los principales derechos vulnerados que acusa el Instituto Nacional de Derecho Humano? La libertad de culto por la quema de la iglesia. Porque pareciera que para Dauno es normal. Es como una cosa como que debería pasar. Y segundo, respecto del terrorismo, la violencia al interior de los liceos y los colegios. No digas mentiras. Pero puede apagarlo. Ah, mira, puede que no te hagan todo el programa. Pero respecto del tema de los liceos emblemáticos y la violencia que existe al interior de los liceos emblemáticos, esta propuesta de la Constitución tiene una gran gracia. Sí. Tipifica como un ilícito constitucional. Ilícito constitucional. La necesidad de la comunidad educativa de mantener el orden al interior de los liceos y de los colegios. Y lo establece expresamente. Lo dice en el artículo 16 respecto a la libertad de enseñanza. Libertad de enseñanza es decir, no más violencia en las aulas. Lo dice la Constitución. Y obliga a hacer algo que no se hace hoy día. Sumarios administrativos contra aquellos que realizan estos actos de violencia deleznables. 100 molotov en los liceos emblemáticos lanzados. artículo 16 número 24 letra D. 10 segundos solo para aclarar algo como no entendió. Espera un poquito. Es que yo creo que siempre hay que precisar porque si no uno habla con mentiras y no... No, no son mentiras. Fíjate... En delante... Pero si también algo que no era... Tira un extensivo. Tira un extensivo. El gran mérito de la propuesta constitucional que están diciendo dice Parisi es que consagra el terrorismo. Mira, yo le voy a leer un artículo. Eso. El artículo 9. Alguien va a leer un artículo. El terrorismo en cualquiera de su forma es por esencia contrario a los derechos humanos. Una ley de cuoros calificados va a terminar las conductas terroristas y su penalidad. Lo dice esta también. Lo dice esta la que estáis defendiendo. Que termine por favor Hugo Gutiérrez. Claro, lo que ahora están diciendo es que efectivamente el terrorismo está consagrado ya en la la Constitución Actual. Sí, pero en esta no. Y ahí está sancionado. No, está profundiza. Ahí está. No, está profundiza. Ahí está consagrado. Oye, Hugo, pero ahí es el texto. Oye, hace una referencia a una legislación que en la Constitución Víctor 14 está vigente. Hugo, entonces usted va a mandar al presidente porque no va a ir a la Constitución. Es decir, en la Constitución actualmente vigente entonces ¿por qué no se llama la Constitución Víctor el terrorismo están consagrados? El terrorismo está sancionado como una conducta. Lo que pasa es que en la actual sube la penalidad de 15 años de inhabilidad a presión perpetua. A ver, Franco, a ver, Franco, a ver, Franco, a ver, Franco, a ver, Hugo, ayúdenme un poquito, ayúdenme un poquito, a ver, a ver, a ver, ya. Solo para precisar al menos. Espérate, aguanta un poquito, Dauno, aguanta un poquito. Yo quiero que, sí, 10 segundos, Dauno, yo quiero que todos hablen. Hugo, Hugo, muchachos, a ver, tranquilo, ayúdenme también usted arriba. No sé qué está hablando. Voy a pasar rápido. Franco, Rappio, Mervi y Dauno. Y después, y después, 20 segundos, mira, no, para aclarar, el informe que Manuel, no, no, ya te dije, aquí vamos a pasar igual para allá. Estuve en Talca, Constitución, en Curicó. ¿Sabes qué hora está cerrando el comercio en Curicó? A las 6 de la tarde. Los estacionamientos a las 5 de la tarde. ¿Por qué le toqué qué? A ver qué me voy a cierra. ¿Sabes por qué? Ah, porque voluntarios estamos bien. Están asustados la gente, se deben ir temprano la gente porque no puede vivir en libertad. Si está considerado en la actual Constitución, Don Hugo, bueno, acusación Constitucional del presidente, entonces, que lo está cumpliendo. A mí lo que me preocupa, Don Hugo, es que no se están cumpliendo las leyes. Estoy de acuerdo contigo. Y ese fenómeno significa que necesitamos un nuevo comienzo en términos constitucional para cerrar el tema. en un nuevo comienzo. Necesitamos un nuevo comienzo. Don Hugo, necesitamos que las leyes se respeten. Don Hugo, la gente está asustada. La gente la está pasando mal. A los camioneros tienen que pasar a compañales durante la zona roja, ya que usted se ha llamado a la roja, en un programa con un muy buen amigo que quiero mucho, Don Pato Meri, en la zona de la Araucanía. No está bien. Chile y la clase media están perdiendo por golear. Disculpe, con esto termino. Estamos de acuerdo. Este proyecto por lo menos amplía más el concepto de protección a las personas contra el terrorismo y la violencia. ¿Quién saquea corto? Bueno, ojalá que lo mejor hemos conseguido. Mervi, Mervi, Mervi. No, no, yo le quiero preguntar a Don Hugo lo siguiente. Usted está defendiendo esta constitución, pero usted fue el que levantó la voz para sacar esta constitución, pero ahora le gusta. Pero la verdad, seamos sinceros, a usted tampoco le gusta esta constitución. ¿Pero no le gusta o se le gusta? Porque a usted, a usted, déjeme combinar un poquito y me contrata el tiro. Me contrata el tiro. Pero que termine Mervi. Que termine. Me contrata el tiro. ¿Le quiere hacer una pregunta a Don Hugo? No se me la hizo ya. A usted le gustaba esta. Esta le gustaba, esta es la que usted hizo, la que usted participó y esta es la que el 62% de Chile dijo que no. Y aquí no está el terrorismo porque a ustedes les es servil que no esté el terrorismo. Entonces, yo no lo entiendo porque la verdad es que yo pensé que lo único que se haga a Voltereta era el presidente pero parece que usted también. Ya, yo no tengo que responder, ¿no? Mira, yo quiero decirle con toda claridad con respecto a la propuesta mire, yo sé que ustedes han leído la constitución entonces también se han leído el artículo, el artículo 1 transitorio. El primero transitorio, si esto lo leemos, ¿por qué se lo quiero decir? Porque el primero transitorio deja con claridad que el decreto supremo 100 del 2005 que es el que se deroga cuando entra en vigencia la propuesta constitucional. Es decir, ¿qué se está derogando? Se está derogando la constitución de Lagos. La constitución del... ¿por qué se está derogando el decreto supremo 2000? No, pero... si no dije yo la constitución que ustedes quieren aprobar justamente están derogando... ¿de ahora la de Lagos? Oye, pero oye, mira, oye, 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 hablando de Voltereta hasta hace un tiempo atrás para rechazar la propuesta que hicimos anteriormente la constitución ¿de quién era? De Lagos. Es que era de Lagos, pero usted decía que era de Pinochet. Si hicimos 70 y tantas reformas entonces la constitución no es de la dictadura. Pero ahora para apoyar esta propuesta constitucional dicen no, si ahora lo que quieren derogar es la constitución de Pinochet. Entonces ahora reconocen que era la constitución de Pinochet. Al fin supimos la verdad que la constitución vigente es la constitución de Pinochet. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes estamos sabiendo que la constitución que la constitución que si ustedes pretenden derogar es la constitución de Pinochet. Bravo, porque al final sabemos la verdad. No, es al revés. Porque antes estuvieron defendiendo quién. Decían no. No hay que deshacar esta constitución porque la constitución es de quién. Es de Lago decían. Y generaron todos los políticos de derecha y dijeron todos lados esta es la constitución de Lago que ustedes pretenden modificar. Ahora dicen no. Ahora como le quieren aprobarla a ustedes dicen esta ustedes quieren aprobar la constitución de Pinochet. Para mí esta no es una propuesta constitucional. Este es una... A ver, Mervi, 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 pero díganmelo porque tú es para ella. Mervi, si está en contigo pero a ver, Yo estoy bien impresionada. Múteame a Hugo, Mervi va a hablar. Yo estoy súper impresionada porque este programa partió Don Hugo hablando de que si alguien iba con Hermosilla porque él estaba a favor entonces a favor son todos corruptos. Da uno por otra parte hablando de todos los malos. La caricatura aquí no se sostiene. ¿Por qué yo le estaba diciendo eso? Precisamente porque ellos, ellos, el partido comunista hablaron todo el tiempo de que había que derogar la constitución de Pinochet. Nosotros dijimos y de los cuatro generales nosotros dijimos que no era la de Pinochet porque había sido reformada muchas veces y altamente reformada por el presidente Lago. El error de Lago lo dijimos aquí fue no plebiscitar. Pero claro, como perdieron por boleta porque usted se dio cuenta que lo que escribieron era realmente de patio, refundacional, entonces, y además nada dice el terrorismo, entonces ahora ellos fomentan esta constitución y ahora dicen que es de Ricardo Lagos porque les conviene, porque ellos siempre van a defender lo que les conviene porque no les gusta ni esta ni la propuesta nueva, porque a ellos les gusta esta. Precisamente, ya esta quieren volverse a como sea, van a hinchar hasta que vuelvan. A ver, muchachos, aguantame un segundito. Ya, a ver, a ver, a ver, muchachos, yo sé, yo sé, yo sé que es día jueves, están con muchas ganas de hablar, muteame, muteame, hable en parte, por favor, Hugo está muteado en estos momentos. A ver, necesito, necesito ordenar el programa, por favor, la gente me está pidiendo que se escuchen. A ver, va a ser una pregunta, este es el orden, va a ser una pregunta Pancho Rego, le quiero hacer una pregunta a Hugo Gutiérrez, Hugo Gutiérrez ve si responde al tiro o no, saludo a nuestros productos, nuestros auspiciadores y voy también con Arias, ¿les parece? ¿Estamos, no? Listo, ok, Pancho Rego, a ver. Hugo, muy simple, tú estás llamando a votar en contra del texto constitucional del Consejo, ¿cierto? Eso es la práctica, significa dejar vigente la constitución de 2005 de Ricardo Lagos que tiene su origen en Pinochet. Ni siquiera voy a entrar ahí, porque, ¿para qué? La voltereta es evidente, la gente lo ve en la casa. El 18 de diciembre, Hugo Gutiérrez, ¿va a llamar a iniciar un nuevo proceso constituyente con asamblea constituyente con movilización en las calles o te vas a quedar contento con la constitución de Ricardo Lagos hashtag Pinochet? Mira, yo quiero hacer también muy claro en esto, para que se entienda, yo creo que el artículo primero transitorio de la propuesta que ustedes apoyan dice con claridad qué es lo que se deroga. No, 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 pero no, está la respuesta ahí, porque eso es lo que se deroga ahí es el decreto supremo, ustedes saben, decreto supremo 100 del 2005, eso lo dice el artículo 1 transitorio, primero pueden leerlo con todo y ahí dice, todo y ahí se publica, se publica, entonces, eso es lo que, lo importante es que la ciudadanía sepa qué es lo que se está derogando, ciudadanía, para que sepa usted cuando se apruebe, si que se apruebe cosa que no va a ocurrir, porque ellos saben que se va a rechazar, se va a rechazar, saben que se va a rechazar, están bluffiando, bueno, de todas maneras, es conducta típica, pero esa, lo que va a pasar es que esa constitución no se va a aprobar, esa propuesta constitucional, pero si llegase a aprobarse, cosa que no va a ocurrir, de acuerdo a lo que señala el artículo 1 transitorio, lo que queda sin efecto, se deroga, es el decreto supremo número 100 del 2005, que es el texto, mira, es el texto con, ¿qué vas a hacer? 18 de diciembre, ¿qué vas a hacer? ¿no es importante? ¿no es importante? no, no, es que yo no lo digo, es que Hugo Gutiérrez, Hugo Gutiérrez no lo determina, lo que dice el Partido Comunista, ¿qué opinas tú? ¿qué hable o qué hable? Hugo, tú, ¿qué hable Hugo? yo estoy hablando yo, Hugo Gutiérrez, pero muchachos, estoy quieto, le vas a responder Hugo, pero quiero entender, tú emplazas a Hugo Gutiérrez y él emplaza al Partido Comunista, yo estoy acá, con Hugo Gutiérrez, no estoy, porque entonces vengo como Partido Comunista, ya, 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 muchachos, estás muy ansioso, hay mucha ansiedad acá, a ver, ya, Hugo, la pregunta es muy fácil, no, 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 mira, lo que digo yo, lo siguiente, de acuerdo, nosotros, aquí, aquí hay una convención que es importante para mí, que es la convención de los derechos, de los derechos humanos, que es una convención que establece que todos tenemos el derecho a la autodeterminación, el derecho a la autodeterminación es un derecho fundamental y ese derecho lo vamos a seguir teniendo después del 17 de diciembre, va a seguir, es decir, para que ustedes sepan, ¿qué significa eso? significa que si la ciudadanía el día de mañana exige una reforma constitucional, exige una nueva constitución, eso lo va a decidir la ciudadanía, no lo va a decidir Hugo Gutiérrez, ¿dónde lo va a decidir? no lo va a decidir, lo puede decidir de distintas maneras, lo puede decidir en el Congreso, lo puede decidir eligiendo personas que estén disponibles para una nueva propuesta constitucional, pero eso lo decide el pueblo, tú, Hugo Gutiérrez, el derecho a la autodeterminación lo mantiene el pueblo, ¿asamblea constituyente, sí o no? ¿asamblea constituyente, ¿asamblea constituyente, sí o no? el pueblo mañana podrá decir convención constitucional, más palestilla, podrá decir reforma constitucional, podrá decir asamblea constituyente, el pueblo dice, voy a saludar a mis auspiciadores, como está este jueves, ¿no?